¿Veis? Estoy en la casa de los ovnis buenos. A ver quién es. Y lo que se ha escapado, no creo. O sea, aún queda juego, porque si estamos ahí en este punto... No para las 3 de la mañana, pero le queda un ratito. Ahora es el gato que está cocinando, en plan de... Y si te dejo sola, se te comen los ovnis. Vamos a ver qué podemos robar en esta casa. La podemos robar. De hecho, están dando. Esto es la típica intro. Para la vieja, el comienzo del juego. La parte del bebé... Ah, espérate. La parte del bebé... Ojo, yo creo... O sea, no he visto el juego este de Rechenevi. Más que 4 imágenes, y la Dimitrescuesta, que es tan famosa y todo eso. Pero sí que la imagen del bebé la he visto. Que te tienes que meterle bajo una cama o algo así, no sé. Pero tiene una pintaza y eso mola un montón. Es muy grotesco y... A ver. Es como se llama el Obi-Wan. Estoy viejo. Rey. ¿Quién eres, viejo? Feliz Navidad. Ha llegado antes de tiempo. ¿Qué hay? ¿Ha dicho? Ah, ti hay, ti hay. Soy Lana. Doctor. Yo soy un viejo pervertido. ¿Ah? ¿Eso qué hace? Pues no tengo dinero. Vamos a ver qué podemos hacer. Puf, puf. Acércate, niña. Mira, esos son ovnis. Ahí está Hilo, que es mi rollete raro del pueblo. Dice, pues lo tienes jodido. Búscate otro. Ese ya está más que muerto, frito y vendido al Kentucky Fried Chicken. Que es donde sacan las carnes. A ver. Ah, mira, mira. Que ha hecho estudios hasta el Jerry. Estas son las partituras. De... Mira, esto yo no es gato. O sea, es que este tío tiene un simbolismo muy chungo, ¿eh? Este tío está puesto en todas las cosas de los ovnis. Es un estudioso. Que tocando esa melodía... Alteramos su frecuencia, vale. Y a que lo esté. A que aquí toca puzzle, que le resolvamos esto al Yayo. Y me vaya con esto. Con esto al ovni superior. Buah, tiene una pinta de eso. A que sí. A ver, Yayo. Ya me he enterado ya un poco de cómo está tu vaina. No sigues con nosotros en la academia. Maestro Rossi versión lana totalmente, ¿eh? Vale, sí. Supongo que lo que quieren decir... Es que tengo que poner, coger estos monitores cuando llegue el Yayo. Y si arreglo esto... Me da mucho en Rossi. Ahí, dale, dale. Tengo que tocar la melodía. Y con eso me podría ir a la nave. ¿A que sí? O sea, el tío es... Efectivamente. Vale. A ver, Mutten Rossi. Efectivamente, esto no es la melodía. ¿Eh? No, le falta... Le falta cuella a esto. ¿Eh? No, le falta cuella. ¿Eh? ¿Eh? No, le falta cuella. ¿Eh? 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 Vale, yo creo que este va a ser la melodía ¿A que sí? A lo mejor la primera ha fallado Sí, la primera ha fallado No es... Vale, bueno, en fin Esto es... Bueno, ya... En fin... Estoy aquí de... Heim al tozano ¿Ya veis? Mira, esto sí No es muy complicado, es que tienes un poquito de oído y le echas un ratillo No es difícil Y ahora me meteré dentro Me conecto la coleta rollo avatar Y este me lleva al espacio, mira, es una montura Me lleva a la nave de los ovnis Porque al gato lo habrán secuestrado Es un camello... Un ciber camello Tiene varias lecturas Sí, por ejemplo, el rollo musical este de dármelo a ser súper entendido ¿Sabes? Hombre, el tío entiende, obviamente Yo menos Yo tengo oído, no... Mira, mira, otra vez El Señor de los Anillos Vamos Chin, chin, chin Chin, 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 chin Pam, pam, pam El rollo música estértica le han puesto así de esto de Egipto, ¿eh? Ah... Ah, o cúlteña viene aquí Vale... Y ahora que botón hay que darle Los Nazgul A ver... ¿Archivo? Nada... He pasado los Nazgul Storm, esto está equipado además el botón A en este mando se mueve solo no es a poder conmigo lo está dando todo la lana ahí ahora bueno, el final no ha quedado muy épico pero hay que decir ah, ya ahora corro y ahora como corro, eh, eh, ah, bueno ahí va voy a salvarte gato, útil se ha puesto emocionante el juego de repente o sea, esto ha sido una cosa ese sendaz ahí de Indiana Jones y rollo así de persecución me ha gustado